La historia de los limones se remonta a miles de años atrás en el sudeste asiático, específicamente en las regiones de India, Malasia y el norte de Myanmar, Birmania, donde se cree que la fruta se originó de forma silvestre. A lo largo de los siglos, los limones se extendieron por otras partes del mundo a través de las rutas comerciales y las migraciones humanas. Los limones, conocidos científicamente como citrus limón, son frutos pertenecientes a la familia de las rutáceas. Su característico sabor ácido y aroma refrescante los convierte en uno de los cítricos más populares y versátiles en la cocina y la medicina tradicional. En la antigüedad, los limones no eran como los que conocemos hoy en día, eran más pequeños y su pulpa era menos jugosa. No obstante, su cultivo y uso se extendieron a través de los imperios y civilizaciones antiguas, como el Imperio Romano, Grecia y Persia. Se cree que fueron los árabes quienes llevaron los limones desde el norte de India hasta Egipto y, más tarde, los introdujeron en Europa. En la Edad Media, los limones ganaron popularidad y comenzaron a ser cultivados en la región mediterránea. Los marineros y exploradores europeos llevaron limones en sus viajes para prevenir el escorbuto, una enfermedad causada por la deficiencia de vitamina C. Esta vitamina es esencial para la salud y los limones son una excelente fuente de ella. Con el tiempo, los limoneros se establecieron en diferentes partes del mundo, incluyendo América. Cristóbal Colón llevó limones en su segundo viaje en 1493 y se dice que los árboles de limón fueron plantados en la isla caribeña de Haití, desde donde se extendieron a otras partes del continente americano. En los siglos posteriores, los limones se propagaron por las colonias españolas y portuguesas, llegando a lugares como México y California. En Estados Unidos, el cultivo de limones se estableció en California y, en la actualidad, este estado es uno de los principales productores de limones a nivel mundial. Hoy en día, los limones son cultivados en diversas partes del mundo con climas subtropicales y tropicales. Su uso es amplio y versátil. Se utilizan en la cocina para dar sabor a una variedad de platos, en la preparación de bebidas refrescantes, en la fabricación de productos de limpieza y desinfectantes debido a sus propiedades antibacterianas y en la medicina tradicional para tratar diversas dolencias. Los limones son una fruta valiosa no sólo por su sabor y aroma, sino también por sus beneficios para la salud. Son una fuente rica en vitamina C, antioxidantes y otros nutrientes esenciales que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud cardiovascular. Su historia es un testimonio del papel vital que los limones han desempeñado en la historia humana, tanto en la nutrición como en la medicina. A medida que la popularidad de los limones creció a lo largo de los siglos, su cultivo y comercialización se expandieron aún más. En el siglo XIX, el comercio global permitió que los limones llegaran a nuevos mercados en Europa, Asia y otras partes del mundo. Con el desarrollo de técnicas de conservación y transporte, los limones podían ser enviados a largas distancias sin perder su frescura y sabor. En el siglo XX, la demanda de limones aumentó significativamente debido a su versatilidad y a los avances en la ciencia de la nutrición que resaltaron los beneficios de la vitamina C y otros nutrientes presentes en la fruta. Además, su uso en la industria de la gastronomía y la coctelería se popularizó, impulsando aún más la demanda. Hoy en día, los limones son cultivados en muchos países alrededor del mundo, con una producción global que supera millones de toneladas al año. Además de California, otros países importantes en la producción de limones incluyen México, España, Argentina, Turquía, India e Italia. La industria de los limones se ha convertido en una parte esencial de la economía de muchas regiones. La fruta es utilizada no sólo para consumo directo, sino también para la producción de jugos, aceites esenciales, productos de limpieza y cosméticos. También es una fruta ampliamente utilizada en la medicina natural y remedios caseros debido a sus propiedades curativas. Los limones son apreciados no sólo por su sabor y beneficios nutricionales, sino también por su capacidad para realzar los sabores en una variedad de platillos, desde ensaladas hasta postres. Su jugo y ralladura agregan un toque cítrico y refrescante a las preparaciones culinarias, mientras que su aroma atrae a los sentidos. Además, los limones han dejado una huella significativa en la cultura y la historia de muchas regiones. Son símbolos de frescura, vitalidad y limpieza, y han sido utilizados en tradiciones culturales y rituales en diferentes partes del mundo. Es sorprendente como una fruta que tuvo sus orígenes en los rincones del sudeste asiático se ha convertido en una presencia tan familiar y querida en todo el mundo. La historia de los limones es un testimonio del poder de la agricultura, el comercio y la difusión cultural, y su legado continuará como un símbolo de sabor y salud en las cocinas y mesas de millones de personas. Su popularidad y versatilidad perdurarán a lo largo del tiempo, asegurando que los limones sigan siendo una parte esencial de la vida cotidiana y la gastronomía en todo el mundo.